Con 10 años de carrera artística, el grupo de rock oriundo de la región de la Mixteca, Noé Cisnú Zavi, ha visto consolidado un sueño de conservar sus raíces en la música tradicional, pero adaptando los sonidos de metales que el rock propone, con el propósito de que las nuevas generaciones no pierdan lo que caracteriza su cultura, sobre todo en las comunidades. Este proyecto ha dado muchos frutos, y muchos jóvenes se están adentrando a estas músicas que se están perdiendo incluso en las comunidades. Paco, Celes, Moy y Constantino son hermanos y compañeros musicales, quienes desde el año 2005 dieron a conocer su propuesta musical en el Museo de Antropología del Distrito Federal, lo que les valió participar en la colección discográfica Testimonio Musical de México en el lugar de la música, con temas como la danza de la pluma y nuchita. Posteriormente, en el 2010, graban su primer DVD en vivo, titulado Son de Rock, en el Teatro Macedonio Alcalá, por lo que en esta ocasión vuelven al majestuoso recinto. En este concierto, que será el próximo 14, sábado 14 de diciembre, mostraremos una canción que formará parte de esta tercera producción. Cabe resaltar que actualmente Noesis prepara Ocho Venado Garra de Jaguar, su próxima producción discográfica que conserva la adaptación de la música tradicional oaxaqueña con canciones propias de rock instrumental, principalmente de guitarras, el cual señalan que estará listo aproximadamente en un año. Con imágenes de Oswaldo Mijangos, para MVM Televisión, informó Metz Libeltran.